Últimas noticias de Estados Unidos. Google revela casos de hackers que usurpan cuentas de YouTube. Bienvenidos amigos, hoy les traemos un importante reporte informativo para nuestro país hermano, Estados Unidos, y también para el resto del mundo, porque para nadie es un secreto que lo que pasa en Estados Unidos, pasa en el mundo. Y más amigos, con este tema que hoy vamos a tocar, que tiene que ver con la ciberseguridad, un problema que cada día se está acentuando muchísimo más en todo el mundo. Y es que amigos, recientemente el grupo de análisis de amenazas de Google publicó un informe en el que detalla algún modus operandi de cómo los hackers han estado utilizando ciertos mecanismos recientemente, en los últimos años, para usurpar algunas cuentas de YouTube, sobre todo cuentas que son muy populares, que tienen muchísimos seguidores, para ganar dinero a través de algunas estafas, sobre todo de criptomonedas, entre otros métodos. El gigante tecnológico afirmó en este informe que desde el año 2019 viene rastreando, haciéndole seguimiento a algunos estafadores y además ha desbaratado algunas de estas redes, que describió como un grupo de hackers reclutados en un foro de habla rusa. Lo que ha señalado Google que este grupo de hackers hacía o hace es combinar malware basado en cookies y tácticas de ingeniería social y su modelo operativo no es muy sofisticado ni radicalmente innovador, pero extremadamente efectivo, dada la popularidad de este método. ¿Qué es lo que hacen, amigos? Pues bien, comienzan enviando un correo electrónico al titular de la cuenta de YouTube transmitiendo su interés por una colaboración, tal como puede ocurrir con influencers. Lo que hacen es ofrecerles algún trato comercial de manera, por supuesto, fraudulenta. Las promociones pueden ser cualquier cosa, desde software antivirus, VPN, juegos en líneas, aplicaciones de edición, cualquier cosa. Al igual que con cualquier otro tipo de acuerdo con influencers, el correo electrónico trata algunos intercambios, por ejemplo, acuerdos promocionales, etc. El YouTuber tendría que promocionar, por ejemplo, el producto mostrando todo el proceso de descarga y abriéndolo para sus espectadores, pero cuando los creadores hacen clic en el enlace de descarga enviado por correo electrónico o compartido a través de Google Drive son transferidos a un sitio de descarga de malware. De acuerdo con Google, el descubrimiento es aproximadamente de unos 1.111 dominios y 15.000 cuentas de correos electrónicos que son utilizadas para este fin. Muchas de estas cuentas han suplantado a empresas líderes del mercado. Incluso hubo un par que se aprovecharon de la situación sanitaria para enviar algunos correos que pudieran ser bastante populares. Pues bien, amigos, una vez que la víctima desprevenida descarga este software, toma las cookies del navegador de las máquinas de la víctima y las envía a los servidores de los dueños de esta amenaza y el malware que utilizan, es capaz de apropiarse de la información del usuario, de sus contraseñas, de sus cookies, de todo lo que tiene en su computador y, por supuesto, la persona que está usurpando esta información puede hacerse pasar por ella. Quiere decir que tiene acceso a cuentas bancarias, a cuentas de sus perfiles en redes sociales, a todo y, finalmente, pueden apropiarse de todo el dinero, las ganancias de estos influencers, pero también de su información que, al final, es muy valiosa. Ustedes, amigos, ¿qué opinan? ¿Ustedes creen que tienen suficiente seguridad en sus computadores, en sus cuentas? Recuerden no abrir ningún correo que resulte sospechoso y, lamentablemente, desconfiar de casi cualquier cosa en Internet. Por favor, dejen sus mensajes y hasta una próxima oportunidad.